Salmos, capítulo 147. ¡Canten agradecidos! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es entonar canciones de alabanza a nuestro Dios! ¡Qué placentero cantar alabanzas a su nombre! El Señor construye a Jerusalén y reúne a los desterrados de Israel. Sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grandioso y grande es su poder. Su conocimiento no tiene límite. El Señor apoya a la gente pobre y derriba por el suelo a los perversos. ¡Canten agradecidos al Señor! ¡Canten alabanzas a nuestro Dios al son del arpa! Él llena el cielo de nubes y hace caer la lluvia sobre la tierra. Hace que el pasto crezca sobre los montes. Dios les da alimento al ganado y a las crías de los cuervos cuando chillan. A Dios no le importan los caballos de guerra, ni le preocupan los soldados poderosos. Le desagradan los que confían en todo eso. En cambio, al Señor le agrada a la gente que lo respeta, los que confían en su fiel amor. Jerusalén, alaba al Señor. Sion, alaba a tu Dios. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus habitantes. Dios mantiene la paz en tu nación y hace que siempre tengas alimento en abundancia. Dios le da una orden a la tierra y ella obedece inmediatamente. Dios hace que caiga la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera ceniza. Él hace que caiga granizo como piedras que caen del cielo y congelan la tierra. Luego, da otra orden y sopla nuevamente un viento tibio, que hace que el hielo se derrita y el agua comience a fluir. Dios reveló su palabra a Jacob, sus leyes y sus mandatos a Israel. Con ninguna otra nación Dios ha hecho eso. Ninguna otra conoce sus mandatos. ¡Aleluya! ¡Aleluya!